Las estrategias siempre deberán ser variables, cuando en alguna situación, así se requiere. Ha habido algún cambio de estrategia en alguna de las situaciones y las están implementando. Él tiene un propósito muy firme el gobernador, que es pacificar el Estado. Y en ese tenor se va a lograr y se van a ir haciendo los cambios y modificaciones que haya lugar. Agarramos un Estado en situación muy difícil y por supuesto que se hacen necesarios hasta que lleguemos a esa meta que estamos seguros, vamos a llegar. Por favor, ¿cuándo empezaron estas situaciones? No van empezando. Lo que pasa es que yo creo que no se había luchado como se está luchando ahorita. Intente usted limpiar alguna situación y meta ahí un insecticida para ver si no salen de todos los rumbos todo lo que está escondido. Eso es lo que está sucediendo. O sea, todo lo que estaba tranquilamente y en alguna esquinita y que estaba, está saliendo. Gracias.